Vamos a ver que no gastar tanto, porque la semana que viene tenemos los corzos. ¿Qué es lo planificado? ¿Qué planearon en familia? ¿Comer aquí y pasarla bien? Claro, por ahora disfrutarla y pasarla bien con los chicos también. ¿Un día muy especial, el aniversario de la localidad? Sí, re lindo está. ¿Cuál es lo planificado? ¿Disfrutar en familia, comer acá, el anticipo del carnaval? Pasarla bien, disfrutar de las fiestas. ¿Están disfrutando aquí el aniversario de Fontana? Sí, vinimos a compartir, como vecinos del pueblo, vinimos a compartir un rato el festival. ¿Hay intercambio permanente, vienen, van permanentemente? Continuamente vengo, porque tengo mi familia acá, también parte de mi familia acá en Fontana. ¿Qué es lo que gusta? ¿Las comidas típicas, la música, el contacto con la gente? Y todo un poco me gusta, me gusta la música, compartir así con amigos y también la comida. ¿Amigo? ¿Cómo es su nombre? Antonio Viera. ¿Tiene qué lugar, señor? Bueno, yo soy de Palo Santo, hace 10 años me radiqué acá en Fontana. ¿Disfrutando ahí con la familia, amigos? Disfrutando con la familia, fue un buen espectáculo, que Dios quiera, que salga todo bien. ¿Qué se busca? ¿La música, la buena comida? De todo me gusta, me gusta la música, la comida, por lo tanto medio gordito. ¿Lo vemos bien alimentado? Muy bien, sí, pues. Y ojalá que sea todo bien y que sea divertido. Sí, con ganas de bailar unos chamamés y eso nomás. ¿El chamamés trasciende las edades? ¿Va a los más jóvenes, a los más grandes? ¿Se va adaptando? No, y todo depende de uno. A mí siempre me gustó el chamamés y yo sigo siempre bailando por todos lados. En los festivales grandes siempre voy a bailar. ¿Qué tipo de chamamés? ¿El chamamés clásico, el de antes? No, sí, el de antes me gusta mucho más que el de ahora, porque tiene buen ritmo, tiene todo. Y el de ahora no tanto, no se puede bailar muy bien porque... ¿Es un galanteo para la dama también? Sí, también. La dama tiene que estar preparada, si no, no se puede bailar. Nos sentimos contentos y muy a gusto de poder venir hoy a compartir estos 105 años de Fontana, donde tengo muchos amigos como acá, como este amigazo, como es Martín Barrio Nuevo, un referente de nuestra música litoraleña, con quien tuve el gusto y el placer de integrar varios años su grupo musical. Don Barrio Nuevo, ¿cómo lo estás pasando aquí en Fontana? Mucho gusto, encantado, amigo. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Están pasando lindos también ustedes, no? Sí, sí, señor. Me alegro. ¿Y usted? Yo soy de acá, de este pueblo, justamente. Y contento por estar pasando una noche espectacular, se nos presentó muy linda la noche, así que gustoso de compartir con muchos amigos y con muchos colegas, así que muchísimas gracias a ustedes y que la pasen lindos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!